Bien, muchas gracias por su compañía. Aquí en el estudio vamos a platicar con Daniela del Carmen Rodríguez García. Ella combina su estudio de las letras hispánicas en la Universidad Modelo con la competición en natación. Y el día 12 de abril me parece que es la segunda ocasión que va a cruzar Anado desde Cancún hasta Isla Mujeres. Y además vienes de ganar medallas. ¿Cómo está esto? Platícanos, bienvenida aquí a Grupo Fórmula. Muchas gracias. Bueno, pues sí, vamos a ir a un cruce, ahora los de la Modelo, del equipo de natación de la Modelo. Pero va a ser de 5 kilómetros nada más. Y esto funciona a medida de triángulo. O sea, ponen triángulos en el mar con bollas y haces los 5 kilómetros. El cruce fue en 2005. O sea, ese ya fue. Ya lo tienes. Ese ya fue en segundo lugar, en 2005, en mi categoría. Tenía yo menos años. Y ahora vamos por 5 kilómetros igual en Cancún. Y venimos de ganar segundo lugar en el torneo Faster Master 2009, que organiza la Escuela St. John's en Cancún, Quintana Roo. En Cancún. Siete medallas. ¿También por la misma especialidad? Son, hice los cuatro estilos en 25 y 50 metros. Y algunas gané primer lugar y algunas segundo lugar. Y se hace por puntos. Entonces, por puntos gané campeón individual en mi categoría de menores y 24 años. ¿Cuántos estudiantes de la Modelo van contigo? Fuimos 12 al torneo pasado y ahora vamos a ir para ese 6. 6. Pero algunos están echando para atrás, lo que no queremos que pase. ¿Y las temperaturas agradables para hacer este cruce o se complica con el calor? Pues lo más complicado serían las corrientes, ¿no? Que esté muy encrespado el mar. Exactamente, que se mueva mucho, la forma de respirar, que a veces tragas mucha agua, ¿no? Entonces eso puede provocarte incluso mareo y náusea y ese es uno de los mayores peligros, ¿no? Van bien resguardadas, ¿no? Pues esperemos que sí, porque el torneo pasado no estuvo así. Entonces sí hubo mucha... se disiparon muchos de los competidores y muchos se regresaron porque tenían miedo de seguir como completamente solos, ¿no? Claro. Pero ahora creo que sí, la competencia va a estar mejor organizada. Cada año se organiza mejor. Se dificulta mucho la visión cuando vas cruzando. Sí, de hecho, no ves a nadie. O sea... Ni siquiera algo que te indique que vas bien, vas derecha. Nada, nada. O sea, lo único que tienes de referencia son boyas, pero cuando ves la boya es que estás cerca de pasarte del límite, de que no debes salirte, ¿no? Entonces tienes que regresar unos cuantos metros, 500 o un kilómetro, hacia adentro porque te va jalando la corriente. Ok. ¿No? Entonces son los límites. Oye, ¿y cómo combinas tu estudio de las letras hispánicas con el deporte? Pues, este... no sé. Tengo que leer mucho porque mi maestra Virginia me pone mucho que leer. Pero pues ahí vamos, ¿no? Estamos en octavo semestre y voy a la escuela a la mañana y entreno en la tarde. De 12 a 1 o de 12 a 2 o depende cómo se alargue el entrenamiento. ¿Hay buenos deportistas yucatecos? Hay buenos deportistas yucatecos y sobre todo hay apoyo, ¿no? O sea, la universidad sí nos está apoyando bastante en cuestión, sobre todo que pusieron la alberca, ¿no? Entonces ya podemos entrenar directamente en la universidad y sí nos apoyaron con la inscripción y con cosas así para ir al torneo pasado, ¿no? En el torneo. Entonces el 12 de abril es la cita próxima. El 12 de abril. El reto próximo. Sí. En Cancún, Quindadá. Y para llamar a todos los estudiantes de la modelo que hagan deporte, que es una cosa bastante gratificante y te sientes bien y puedes tener una vida saludable. Saludable. A eso te dedicas ahora. Sí. Y lo que viene también de letras hispánicas. Eso, muchos libros por venir y por escribir, ¿no? Ahí te estamos escribiendo unos cuentos a ver qué tal. Nada más con todo ese legado deportivo que estás consiguiendo tú misma, pues puedes escribir mucho más luego como experiencia. Ah, por supuesto. Las crónicas. Así es. De una nadadora. De una nadadora. Daniela del Carmen Rodríguez García, competidora de natación y estudiante de letras hispánicas de la modelo. Gracias, Daniela. Y mucho éxito. Muchas gracias. Lo vas a tener seguramente. Muchas gracias. Hasta entonces, 12 de abril allá en Cancún. Vamos a regresarnos al puerto de progreso para las actividades relacionadas también con lo que le platicaba el fin de semana, precisamente en la costa. Y desde luego hay que empezar dejando limpio el puerto para que la gente lo vea agradable. Gracias.